Ustedes me dicen cuando ya se visualice. Listo. Muy bien. Pues otra vez, buenas tardes. Es un placer el estar con ustedes, compartir este espacio. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre algunos conceptos básicos de uso y elaboración del hombre y composta. Nada más denme oportunidad porque está un poquito lenta aquí la computadora. Bueno, como concepto principal, pues que podemos decir que es la lombricomposta? Pues es un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos. Mediante los cuales hay una manipulación, en este caso el hombre que promueve y maneja la descomposición de los residuos orgánicos para convertirlos en abonos fértiles. En este caso estamos hablando de que hay agentes que intervienen dentro de este proceso de la creación del hombre y composta, que es en este caso un sustrato, que es alimento y en este caso la incorporación de un agente vivo, que es la lombriz, que ahorita vamos a ver características de este ser vivo. La transformación de la materia orgánica por medio de esta metodología, pues puede ser en este caso de algunos tejidos vivos, hojas, ramas, raíces, restos de animales, incluso algunos estiércoles, que eso se va a convertir en nutrientes, nos va a hacer la transformación de nutrientes, en este caso pues de macroelementos como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio. Y bueno, eso nos va a dar en este caso pues un pH dentro de ese sustrato, donde tengamos nuestro proceso de lombricomposta. Y bueno, el comportamiento de las lombrices, tenemos todo tipo de lombrices, tenemos, pero sin embargo hay un tipo de lombrices, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que son las que de alguna u otra manera se usan en este proceso de lombricomposta, en el uso de lombricomposta, que son las más comunes, la famosa lombriz californiana. Y normalmente la lombriz avanza excavando en el terreno a medida que come, deposita o excreta, en este caso secreciones convirtiendo el terreno en un lugar fértil. Y en este caso pues estamos transformando un sitio, un terreno, una unidad de producción en un lugar idóneo para la producción de cualquier cultivo. Las características de la lombriz californiana, que es la más usual, es una de las especies de lombrices de tierra que más se usan para este tipo de procesos de lombricomposta, que comen materia orgánica y que pueden vivir y desarrollarse en sitios de alta concentración de materia orgánica. ¿A qué le podemos llamar? Bueno, los tipos de alimentos que podemos considerar para este tipo de lombriz, pues en este caso son desechos orgánicos, los desechos que normalmente tenemos, desechamos en cocina, algunas frutas, cáscaras, etc. Hasta estiércoles de res, algunos otros tipos de estiércoles y que serían como parte de los alimentos que puede tener la lombriz californiana. ¿Qué características tiene? Mide alrededor de 6 a 8 centímetros de largo, y es de color rojo oscuro, puede alcanzar pesos hasta de 1.4 gramos, sí, algunas características esenciales, no soporta la luz solar, no soporta estar expuesta en la luz solar, si la exponemos pues muere a los pocos minutos, vive aproximadamente, tiene un ciclo de vida pues largo, o sea, para hacer este tipo de ser vivo, pues alrededor de 4 años, y durante todo su ciclo puede reproducir hasta 1.300 lombrices al año. La importancia de la lombriz composta, pues en el mundo, en el mundo sabemos que los fertilizantes, y más ahorita con la cuestión de la pandemia, pues han sido, han sido de los insumos agrícolas, pues que se han elevado de precio, que se han escaseado, en este caso en el mundo, y prácticamente lo podemos contratar, estamos en una zona productora, una zona aguacatera, donde los insumos pues cada semana, cada mes están subiendo de costos, entonces podemos decir que la importancia de la lombriz composta, es que nosotros podemos producir nuestros propios fertilizantes, por medio de este proceso, que al final de cuentas va a contribuir un poquito a la economía, estableciendo toda la infraestructura que se requiere para meter, en este caso el proceso lombriz composta, nos va a contribuir a reducir un poquito esos gastos, y pues nos contribuye en la unidad de producción, a la fertilización, a la aleación del suelo, y en este caso a mejorar la estructura del suelo. Beneficios de la lombriz composta, pues proporciona una rápida asimilación, o sea el producto, bueno ahorita vamos a hablar sobre los subproductos, que sacamos de este proceso lombriz composta, que en este caso pues estamos hablando que es, como tal el exhibeado, el líquido que sale del proceso de la lombriz composta, y también en este caso la misma composta como tal, nos va a ayudar a proporcionar una rápida asimilación por las raíces, lo asimila bastante bien los cultivos, producen pues un aumento en el desarrollo y crecimiento de todas las plantas, incluso protege de enfermedades, ese es un, es una, en este caso, protege enfermedades, debido a que bueno, todos los cultivos que están bien nutridos, pues van a proteger, se van a proteger de enfermedades, y este, pues en este caso, normalmente contiene, cuatro, cuatro, cuatro veces más, de macronutrientes, en este caso, que algunos otros tipos de, de abonos, ¿no?, que hay en, en el mercado, y bueno, lo que yo les decía hace rato, porque es importante implementar la, los procesos de la lombriz composta, porque actualmente, pues los fertilizantes, este, inorgánicos, pues aparte de que hemos abusado de ellos, y contaminamos los suelos, erosionamos los suelos, cambiamos el pH de los suelos, pues, y eliminamos totalmente la materia orgánica que hay en los suelos, pues es importante implementarla, porque incorporamos materia orgánica a los suelos, ¿sí?, y bueno, hacemos ricos con más fertilidad, suelos más ricos en, en nutrientes, y que nos pueden ayudar a, poder cultivar cualquier, cualquier cultivo, o cualquier planta. ¿Cómo podemos establecer un módulo de lombriz composta? ¿sí?, bueno, podemos hacerlo de manera casera, lo podemos hacer un poquito ya de, de manera más, eh, comercial, lo podemos hacer un poquito más de manera, eh, estableciéndolo como, como un negocio, ya empresarial, normalmente, eh, incluso, podemos ponerlo, en cubetas, o, en cajas apiladas, normalmente, en este ejemplo que tenemos aquí, pues, normalmente tenemos una, un cajón, que, este cajón, varía las, las medidas, podemos tener cajones de hasta, de un metro de ancho, y, y lo largo que, en este caso, hasta 10 metros de largo, pueden tener, esos cajones, y esos cajones, normalmente, van alimentados, con, eh, los diferentes sustratos que yo les decía, en este caso, pueden ser estiércoles, ¿sí?, si alimentamos a las lombrices con, con puro estiércol, la, la lombriz, este, va a poder alimentar ese estiércol, y va a defecar, eh, en este caso, eh, pues, materia orgánica, que se va a incorporar a, a, a este, a este mismo sustrato, que le estamos poniendo de alimento, o, en este caso, podemos decir que, podemos incorporar residuos de, de vegetales, también lo podemos hacer, la lombriz lo va a transformar, en materia orgánica, y, eh, en este caso, cuando nosotros, hacemos ese proceso, o, como, como establecemos este módulo, pues, tenemos una infraestructura, tenemos el sustrato, tenemos el, el, la gente vivo, que es la lombriz, que nos va a transformar, en este caso, el, ese sustrato, ese alimento, y, posteriormente, pues, nosotros podemos, comercializar, tanto el, el, la composta, como abono, pero también el exibiado, el exibiado, ¿qué es el exibiado? Pues, es, es la, los residuos, que nosotros obtenemos, de, los ríos, que estamos haciendo, del, de la, de la cama, porque la, la cama la tenemos que regar, y esa cama tiene que tener una, siempre estar a un 70% de capacidad de humedad, entonces, esa capacidad de humedad, 70%, nos permite, el, obtener el exibiado, entonces, podemos tener, en este módulo, podemos obtener, tanto, composta, como el exibiado, y, bueno, condiciones óptimas, para, en este caso, este tipo de especie, para, este tipo de especie, en el proceso de lombriz composta, de la, lombriz californiana, pues, hay algunas características, que requiere, o condiciones que requiere, se considera que, las temperaturas óptimas, son alrededor de 21 grados centígrados, si, temperaturas muy bajas, pueden llegar a, a causar muerte, en la, en la gente vivo, y temperaturas muy altas, también, entonces, es importante, que, cuando ustedes tengan, su módulo de lombriz composta, pues, mantenerlos, hacia la sombra, y, mantenerlos, en temperaturas, alrededor de, de 21 grados centígrados, en este caso, el riego, pues, debe ser un riego, en este caso, fino, para mantener, humedad, en la, en la área de producción, de lombrices, y también es importante, para la reproducción, y, la humedad relativa, promedio, pues, está entre, 85 por ciento, de humedad relativa, y, el manejo de camas, bueno, estábamos hablando, de un módulo anterior, donde decíamos, de, de que lo podamos hacer, de manera casera, pero también, lo podemos manejar, de manera, un poquito más, empresarial, si queremos, nosotros, ya verlo, como, como un negocio, pues, podemos tener, camas, si, camas de, de cemento, en estas camas, les decía, pueden tener alrededor, de un, de un, de ancho, un metro, y, un, unos 10 metros, de largo, donde, las podemos estar, alimentando, normalmente, le tenemos la experiencia, de, de trabajar, en, en algunas, unidades de producción, en esas unidades de producción, pues, normalmente, hay camas, de esas dimensiones, pero, con, en este caso, alimento, con puro estiércol, y, esas camas, tienen, una, 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 inclinación, esa inclinación, nos permite, obtener, todo el exibiado, si, entonces, aparte de las camas, de tener esas camas, y tener esa inclinación, nosotros tenemos, un, un, vamos a decirlo así, una fosa, en la parte final, de esa cama, de esa inclinación, donde, esa fosa, al momento, está regando, pues, nosotros, estamos teniendo, el exibiado, si, y, ese, el exibiado, pues, va, es la combinación, de tanto, el estiércol, del excremento, de las, de las lombrices, y, en este caso, pues, es de, materia orgánica, que se, que se está juntando, y es el exibiado, pues, al final de cuentas, nos puede servir, también, como fertilizante, sí, tanto, como para el suelo, como fertilizante foliar, sí, entonces, aquí la recomendación, es cada tercer día, es humedecer la cama, sí, y, también, es importante, estar, promoviendo, y moviendo los desechos, para facilitar la humedad, que no se estanque la, el agua, que, que sea, una, una humedad homogénea, dentro de la cama, y, también, evitar que se caliente, esa cama, ¿no? Y, bueno, la, la areación, y la alimentación, pues, son muy importantes, dentro, dentro de la, de la, de este proceso, de lombriz composta, sí, eso, eso nos permite, el, el, el tener alimentos adecuados, para la lombriz, como les decía, desechos de, desechos de vegetales, o en este caso, este, estiércoles también, entonces, tenemos una proporción, de un kilo de, normalmente, un kilo de lombrices, se come un kilo, de alimento al día, pues, la técnica, para suministrar, el, el alimento a la lombriz, normalmente, nosotros, pretendemos, obtener los productos finales, que en este caso, la descomposición, de los materiales vegetales, sí, por medio de la lombriz, entonces, lo importante aquí, es, cómo le des el alimento, a la lombriz, si nosotros, tenemos, alimentos, que, que están, en, en cantidades muy grandes, la lombriz, o son estructuras muy grandes, la lombriz, va a tardar en, en descomponerlo, pero si nosotros, por ejemplo, le, le damos, esos alimentos, vegetales, en, triturados, pues, el alimento, el, en este caso, pues, la lombriz, va a transformar, ese alimento, en materia orgánica, en menor tiempo, sí, entonces, la técnica, para suministrar, el alimento, es, colocar el alimento, normalmente, tenemos una capa, una capa, esa es variable, podemos tener hasta, una capa de, de 50, 60 centímetros, de, de, en este caso, de, de alimento, y normalmente, las, las lombrices, pues, se refugian, en la parte intermedia, de esa, de ese grosor, que tenemos de sustrato, se incorporan, y cuando ven el alimento nuevo, cuando ya está, el alimento nuevo, suben, y, empiezan a, a, a transformar ese alimento. Otras cosas, que hay que considerar, pues, es un pH, normalmente, eh, las lombrices, eh, pueden desarrollarse, en un pH, hasta de 5, o sea, estamos hablando de, de pH, eh, ligeramente ácidos, sin embargo, pues, los pH, en este caso, pues, neutros, son favorables, para, para ellas, eh, sin embargo, eh, un pH, muy ácido, pues, no le permite, tener las condiciones, más óptimas, para, para su desarrollo, entonces, ahí hay que buscar, otras alternativas, como la incorporación, de, de algunas cenizas, para subir el pH, y también, es importante, que sus, que sus estructuras, de, del proceso, de lombricomposta, pues, estén cubiertas, porque hay, depredadores, depredadores directos, de las lombrices, en este caso, pues, son algunos, este, pueden ser algunos pájaros, ¿no? que lleguen, y se alimenten, de las, de las lombrices, y pues, bueno, disminuye la densidad de población, que tengamos en nuestras, en nuestras estructuras, de las lombricompostas, entonces, es importante, este, cubrir, nuestras camas, de, de lombricomposta, normalmente, pues, puede ser con maya, maya sombra, ¿sí? que no le permita, en este caso, a, a estos depredadores, naturales, pues, el, el, el generarnos pérdidas, ¿no? de, de nuestra, nuestra infraestructura, de, de lombricomposta, y bueno, después del proceso, de nosotros, eh, tener la infraestructura, eh, ya sea casera, o, de nivel comercial, para algunas empresas, pues, nosotros podemos, después, de un tiempo, de alrededor, de tres meses, podemos, tener lista, nuestra, 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 lombricomposta, entonces, nosotros, lo que podemos hacer, en esos tres meses, es cuando está lista, nuestra composta, y obtener el exibiado, pues, es, sacar las lombrices, y, tanto huevecillos, como lombrices, tratar de extraerlas, y, pasarlas a otra, a otra infraestructura, de, de lombricomposta, ¿sí? Y, bueno, a nivel comercial, pues, podemos tener nosotros, este, nosotros, podemos tener los dos productos, tanto composta, como, de, de, de lombriz, ¿sí? Y, podemos tener, en este caso, el exibiado, que el exibiado, estamos hablando de que es un producto, que es, que es líquido, ¿sí? Y, bueno, algunas dosis de, en este caso, de, de composta, o de humus de lombriz, es, es variable, ¿no? Podemos agregar hasta dos kilos por árbol, en un, en un frutal, en, en, incluso lo podemos utilizar para, para trasplantes, lo podemos utilizar, incluso este, este tipo de composta, como germinador de, de semillas, también se puede utilizar, se puede combinar con otros sustratos, ¿sí? Enriqueciendo, enriqueciendo esos sustratos con, con nutrientes, y, bueno, aquí hay un, un tipo de, de, de tabulador, donde nos indica algunas dosis, que podamos utilizar, en este caso de, de, de composta, en, para hablar del exibiado, que estamos hablando del producto líquido, pues, ahí podemos, nosotros tener un tabulador, una relación de, de por cada litro, que obtengamos del exibiado, hay que, diluirlo, en 20 litros de agua, ¿sí? Al momento de, diluir ese litro, en 20 litros de agua, pues podemos utilizar, con esa disilusión, con esa, con esa proporción, podemos utilizar, un, un gramo por litro, ya para, para poder aplicar, ¿sí? Entonces, creo que, hasta ahí llegó mi, mi presentación, por ahí estoy abierto, a alguna pregunta, alguna duda, ¿cuál es la diferencia en alimentar con estiércol, y desechos de frutas, o verduras, además de estiércol de res, que otro funciona bien, ¿cuál es la diferencia, o verduras, a ver, otra vez, por favor. Miguel, ¿cuál es la diferencia, en alimentar, con estiércol, y desechos de frutas, o verduras, además del estiércol, pregunta, además del estiércol de res, ¿cuál otro funciona bien? Ok, ¿cuál sería la diferencia? Pues la diferencia, es, es lógico, o sea, los, cambiarían el, el, el contenido, final, de los nutrientes, cambiaría bastante, nosotros, hemos hecho lombricomposta, con, en este caso, con residuos, de residuos vegetales, hemos, puesto también, abonos de res, y hemos utilizado, otro tipo de abono, por ejemplo, el, el, el de los borreguitos, hemos utilizado, ese tipo también, de estiércol, ahí lo que cambiaría, o la diferencia, que habría, era, sería en la, en la de, en la descomposición, también, en la descomposición, de en este caso, del, de las, de las frutas, y del, 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 del abono de res, cambiaría un poquito, la, la descomposición, pero depende también, cómo le des el alimento, si el alimento, se lo, se lo da, triturado, por ejemplo, tenemos unas, unas pruebas aquí, en la universidad, donde tenemos, una, una infraestructura, y le estamos dando, ahorita, a la lombriz, bajo invernadero, le estamos dando, este, alimento, tenemos un experimento, donde le estamos dando, la, las, los residuos vegetales, totalmente triturados, y le estamos dando, semi, triturados, y le estamos dando, este, básicamente, los materiales, los materiales, completos, de residuos vegetales, sin triturar, ni nada, completos, y hemos obtenido, una respuesta, bastante favorable, en la cuestión de, de darles alimentos, totalmente triturados, hemos obtenido, compostas, de, lixiviados, incluso, y composta, hasta en un mes y medio, si, entonces, eh, pero bajo invernadero, lo, lo hemos, este, lo hemos tenido, entonces, no sé si responda a tu, a tu pregunta, Miguel. Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, ingeniero, sí, por aquí hay algunas otras, este, comenta, Roberto Carlos, pueden, ay no, perdón, el ya no, este, eh, la bióloga Mayra García, el lixiviado, también está listo, al paso de los tres meses, el lixiviado, el lixiviado, qué bueno que lo preguntas, el lixiviado, eh, lo hemos tenido listo, al paso de, de dos a tres meses, pero es el lixiviado que hemos obtenido, eh, lo volvemos a incorporar, eh, lo volvemos a incorporar a la, a la cama, lo hemos estado incorporando, eh, lo puedes incorporar, al paso de, de un mes, eh, dos meses, en dos, dos meses y medio, tres meses, podemos tener listo ese lixiviado, lo que sí hay que cuidar, es la parte de, de cuando nosotros queremos, eh, el poder aplicarlo, el poder aplicarlo, tendría que ser una disolución, como lo comentaba, si tú tienes a los dos, dos meses y medio, tres meses, eh, tienes el lixiviado, y ese lixiviado hay que diluirlo, normalmente es una proporción de, de un litro por cada veinte litros, entonces, ese lixiviado es, como es rico en nutrientes, y es una concentración, eh, muy fuerte de, de nutrientes, podamos, podamos llegar a, a quemar alguna, alguna planta, sí, entonces, eh, lo que tenemos que hacer es, ahí una dilución, pero sí podemos tener, eh, al paso de dos meses y medio, o tres meses, un, un lixiviado ya, ya, este, completo, pero también lo podemos, nosotros normalmente lo que hacemos es incorporar ese lixiviado, volverlo a incorporar a la cama, y después al paso de dos, dos, tres meses tenemos ya, ya un lixiviado ya, ya, ya listo para poder aplicarlo. Muchas gracias Ingeniero. Pregunta Iván Sánchez. ¿Cómo puedo controlar que no proliferen otras especies? ¿Cómo podemos controlar que no proliferen otras especies? Ahí lo que hay que hacer es, eh, pues en este caso, ver el, la procedencia del, en este caso de los, de los alimentos que vamos a agregar, en el caso de, 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 si le das materia orgánica, como son desechos vegetales, pues ahí puedes tener un poquito más de control, pero en el caso de, en el caso de, de, de extiércoles, puede ser un poquito más complicado, sin embargo, habría que ver, habría que ver de dónde, cuál es, de dónde la, la procedencia de, de ese tipo de, de alimento, y, eh, pues lo que hay que controlar es la, la procedencia de, del, del alimento, y, y bueno, si hay presencia de, de otras especies, pues habría que ver al momento de la incorporación del, del estiércol, habría que ver alguna, alguna técnica, ¿no? Para, o alguna, sí, alguna técnica para, para poder evitar esa parte. Gracias, ingeniero. Otra pregunta. Eh, ¿dónde se puede comprar estas lombrices californianas rojas? Ok, tenemos, eh, tenemos distribuidores, incluso aquí en el estado de Michoacán, nosotros las hemos adquirido en, en, en Ario de Rosales, en Ario de Rosales hay un, hay un, hay una empresa grande de, de lombricomposta, eh, y allí no las han facilitado, ni, eh, en otros estados también hay, hay varias empresas, pero igual esa información se las hago llegar, eh, les hago llegar por ahí, este, algunos proveedores de, de lombriz, y, este, los costos, los costos de la, de la lombriz. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué técnicas usamos para separar a las lombrices de la lombricomposta? ¿Qué técnicas utilizamos para separarla? Ah, esas, este, las técnicas que utilizamos son manuales, son manuales normalmente como se ve en la, en la foto. Nosotros cuando vemos que ya, ya son este, ya cuando vemos que, que en este caso, eh, la, la composta tiene una coloración oscura, que la composta, este, tiene, tiene buena textura, sí, eh, nosotros hacemos el, el, el sacar las lombrices, el sacar las lombrices, y colocarlas en un recipiente, eh, pero eso es manual, nosotros lo, lo hemos hecho manual, y se hace este, manual, eh, y después de allí, eh, incorporas, si tienes una sola infraestructura, pues incorporas, en este caso, el, otra vez el, el alimento que le vas a, a la, a la lombriz, lo incorporas otra vez a la infraestructura, y incorporas, este, las lombrices, pero ya con el producto terminado, pues, ya previamente tú ya lo, ya lo sacaste, colocaste nuevo sustrato, para que se alimenten las lombrices, y, pero normalmente se utiliza, lo hacemos manual. Muchas gracias. Eh, el estiércol tiene alguna, algún pretratamiento, antes de ponerlo en las camas, con las lombrices? Normalmente, el, el estiércol, y llevo un tratamiento, pero el tratamiento, es de, solarización, a qué se refiere, solarización, que normalmente el estiércol está, y elaboración del lombricomposido, normalmente el estiércol está expuesto al sol, y lo estamos moviendo, eh, vamos a incorporar un estiércol, que sea un estiércol, que esté, completamente seco, porque es otra, otra parte, buena pregunta, es otra parte que, eh, llegan algunos estiércoles, este, frescos, y habría que, hacer ese tratamiento, hay que secarlo, hay que, hacerlo por ese tratamiento, y, hay que estarlo moviendo, hasta que quede bien seco el estiércol, y ahora sí, lo incorporamos a la infraestructura, buena pregunta, eh, lo incorporamos a la infraestructura, y después de la infraestructura, hay que humedecerlo, e incorporar, en este caso, nuestros agentes vivos, que son las lombrices. ¿Qué análisis se deben mandar a realizar? A ver, otra vez. Sí. Antes de utilizar este tipo de, de compostas, ¿qué análisis se deben mandar a realizar? ¿Qué análisis se deben mandar a realizar? Claro. Este, pues a nivel comercial, tenemos que hacer un, un análisis de, un análisis de propiedades nutrimentales, para saber qué cantidad de nutrientes tiene, ¿no? Normalmente nosotros podemos incorporar este tipo de, de, de sustratos, a este tipo de sustratos, a los cultivos, pero sí tiene que hacerse un, un previo análisis, de, este, de nutrientes, qué tipo de nutrientes es lo que, lo que contiene, incluso se le hace una, un análisis nutrimental, al, en este caso, al producto final, tanto el exibiado, como, como, como composta. Preguntan también, si es cierto que el exibiado, debe ser de color oscuro, para poder dar uso. Exactamente, sí, normalmente el, el exibiado, cuando está listo, tiene una coloración oscura, si estamos hablando, que tiene una coloración, este, clara, todavía no, no está listo, no tiene todos los nutrientes, que, que contiene, por eso les digo, es importante incorporarlo, otra vez al, a la infraestructura, incorporarlo otra vez al sustrato, y, eh, sí, es, es cierto, tiene que tener una, una coloración oscura, con las, eh, con la dosificación, que estamos recomendando, y, eh, la dosificación varía un poquito, dependiendo los, los, habría que hacer pruebas, ¿no? con los tipos de, 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 de productos que saquemos, en este caso el exibiado, pero, pero sí, sí es, tiene que tener una coloración oscura. Muy bien. ¿Se debe sanitizar el humus? Se debe sanitizar el humus, eh, pudiera llevar un, un, un tratamiento, el, el humus, puede llevar un, un tratamiento, se puede sanitizar, eh, al final de cuentas, lo que nosotros, este, pretendemos, pues es, eh, incorporar los nutrientes, eh, pero, dependiendo, eh, qué tipo de, de, de tratamiento le demos, sí, normalmente, recordemos que, recordemos que, es materia orgánica, entonces, dentro de la materia orgánica, pues vienen, eh, microorganismos que, eh, están trabajando en esa materia orgánica, entonces, si estamos hablando de un, de un tipo químico, pues no sería favorable, porque, en este caso, pues, la incorporación de la materia orgánica, pues, mataría muchos microorganismos que están en el, en ese, en ese sustrato, ¿no? Que son los que, nos van a ayudar, a, este, hacer, una simbiosis con, en este caso, en el, en el tipo de, de suelo que nosotros lo estemos incorporando, entonces, dependiendo, qué, qué tipo de tratamiento, de qué tipo estamos, de qué tipo de tratamiento estamos hablando. Muy bien, hay varias preguntas, ingeniero, igual, voy a dar lectura. La siguiente es, ¿debe de contar la compuesta con el análisis microbiológico, y de metales pesado? Pues sí, sí tendría que tener un análisis, este, microbiológico, ¿por qué? Porque estamos hablando de, estamos hablando que, en este caso, si son estiércoles, pues sí habría que ver, qué cantidad de, de microorganismos, este, contiene, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el método de separación de lombrices más conveniente, además del manual? Aparte del manual, normalmente, bueno, hemos utilizado otras técnicas, al momento de, de nosotros, el, el utilizar, alguna, alguna malla, o alguna malla de diámetros muy pequeños, el, el querer, el, el sacar el producto final, en este caso, la composta, pues nos permite también una separación de, de la gente vivo, entonces, eso nos, esa es una de las técnicas que también nos, nos pudiera ayudar, aparte de la, aparte de la manual. Muy bien, eh, preguntan, ¿cuál es el método adecuado para removerla? Quiero pensar que es composta, sin dañar a las lombrices. ¿Cuál es el método adecuado para removerla? Normalmente, si, se utilizan algunas herramientas, que son como, como, este, no son palas, son unas, este, son como unas, son como, que tienen picos, normalmente ese tipo de herramientas nos permiten pues no dañar a las lombrices incluso se utilizan también, se utilizan palas igual en el momento de estar manipulando pues hay que tener mucho cuidado y hay que manipularlas de la mejor manera pero normalmente para remover lo podemos hacer de manera manual en el caso de que sean infraestructuras pequeñas y son infraestructuras muy grandes pues utilizamos ese tipo de herramientas que normalmente se utilizan y bueno que nos permite, que son unas estructuras con picos que nos permiten el no dañar a las lombrices que las podemos ahorita se me fue el nombre de esa herramienta pero bueno las utilizamos para estar moviendo en este caso los alimentos y la gente vivo voy a dar lectura a algunas preguntas ingeniero igual es para que usted responda las que no sé que no se haya tocado quizá el tema ya si no se tiene camas, camas es recomendable o perjudicial hacerlo en cajones de madera preguntan también que en qué precio anda la lombriz roja si quisiera comercializar la lombricomposta necesitaría alguna certificación y de ser así cuál sería ok normalmente es acabamos de comprar lombriz nos costó alrededor de un kilo no lo digan como en 600 pesos un kilo de lombriz normalmente acuérdense que estábamos hablando de 1300 en su siglo productivo pues se reproduce bastante rápido y bueno con un kilo pues en menos de un mes pues podemos tener el doble o el triple de población y más o menos sobre ese precio anda el kilo es variable dependiendo en dónde lo compre uno y este a ver repítame todas las preguntas que se me fue se me fueron las otras sí este la primera si no se tiene camas es recomendable o perjudicial hacerlo en cajones de madera ok en el caso nosotros lo hemos hecho aquí tenemos algunas infraestructuras pequeñas y no lo hemos hecho en cajones de madera lo podemos hacer en cajones de madera aquí el detalle es que hay que hay que tapar bien en este caso la 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 infraestructura que tengan de madera porque podemos si tenemos aperturas pues las lombrices se pueden ir al suelo o sea se pueden perder las lombrices normalmente lo recomendable es que si lo van a hacer en en alguna estructura de ese tipo pues puede ser plástico que te permita o cubetas que te permita el el realizarlo y que no se te puedan escapar normalmente es las podemos trabajar con 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 tres con tres cajones cuatro cajones de 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 alimento y podemos en este caso apilarlas sí y en la parte de abajo tener una una infraestructura que nos permite recibir el exibiado sí entonces normalmente podemos estar nosotros cambiando esos cajones paulatinamente si si las lombrices están comiendo en un sector pueden subir pueden comer en el sector más nuevo en la parte superior pero en el caso de madera pues si se puede utilizar nada más habría que 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 contemplar una cubierta interior para que no se escapen las en este caso las lombrices y en este caso pues tener también un 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 orificio en la parte de abajo para o a un costado para poder obtener el el exibiado pero las podemos utilizar siempre y cuando considerando esas partes ¿Cuál era la otra pregunta? la sí ¿Qué precio tiene la 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 lombriz roja? Sí les comentaba más o menos estamos hablando de es un precio de un kilo este seiscientos pesos más o menos es lo que lo que lo que nosotros acabamos de adquirir por ahí pusimos un unas pequeñas infraestructuras y es lo que nos costó Muy bien ¿Podemos enriquecer el exibiado o el humus con algún otro elemento para aumentar su poder nutritivo o es suficiente por sí sola? Dice que el trabaja en jardinería Pues tú puedes mezclar por ejemplo después de de tener tu exibiado completo obtienes unos diez litros acuérdate que esos diez litros tú de esos diez litros vas a separar un litro y ese litro del exibiado o ese concentrado o de de materia prima tú la vas a la vas a diluir en veinte litros al momento de tú diluirla en veinte litros ya tienes otro concentrado más diluido porque la verdad el exibiado es muy fuerte te puede provocar quemaduras en los árboles y entonces después de que tú tienes eso podemos decir que puedes tener una relación de un mililitro por litro de agua donde vayas a en este caso aplicarlo lo puedes lo puedes enriquecer con algún otro algún otro fertilizante foliar sin embargo pues por sí solo por sí solo lo puedes mezclar lo puedes aplicar perdón lo puedes aplicar por sí solo es rico en nutrientes sin embargo si lo puedes enriquecer con otros con otros tipos de de fertilizantes foliares en este caso líquidos nosotros somos invernaderos hidropónicos de tomate en el estado de Guanajuato los desechos como la hoja fibra de coco o merma del mismo tomate los podríamos utilizar para este tipo de proyectos tan interesantes dice que en realidad son nuevos ellos claro que sí claro que sí de hecho nosotros aquí en la universidad politécnica acabamos de incorporar un invernadero y la idea es producir algún cultivo y ese cultivo sea autosustentable con incorporando camas de lombrices las camas de lombrices te dan los dos productos principales que en este caso es la composta que puedes incorporarla al suelo y puedes en este caso te puede servir el exiviado para hacer unas aplicaciones en suelo y foliar cuando ya tengas todo el cultivo pero tú puedes con sin ningún temor el darle a las lombrices en este caso ese tipo de desechos perfecto la idea es de que se se aproveche todo lo que tengan ustedes de residuos nosotros lo estamos haciendo nosotros a un lado del invernadero tenemos un un establecimiento tenemos una cafetería entonces allí podemos aprovechar nosotros los residuos o más bien se están aprovechando los residuos de los alimentos en este caso todos los residuos lechugas jitomates y eso te va a permitir incorporarlo a las camas de lombricomposta y esas lombricompostas te van a fertilizantes te vas a ahorrar algunas fertilizaciones químicas si vas a darle fertilizaciones en este caso orgánicas y puedes mejorar dentro de tu invernadero si lo tienes en este caso en el suelo puedes enriquecer ese suelo con esa con esa composta con esa composta de lombriz si pero sin 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 dudarlo puedes incorporar esos desechos al 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 diario de de la lombriz muy bien gracias preguntan también donde se puede hacer el análisis y un poco abajo les comparte les comparte Néstor una página www.normexac.org.mx no sé si hay otra ingeniero hay hay este pues hay varios laboratorios químicos donde donde puedes hacer las pruebas de tu producto final igual también se las hago llegar aparte de de los proveedores pues les hago llegar a algunos laboratorios que están dentro del interior aquí de la ciudad Europa no en el estado si son de este estado incluso hay un directorio nacional donde hay laboratorios ya certificados para que te puedan hacer tus análisis si tus análisis de esos desviados que tú puedas tener esa calidad de certificación para poder vender tu producto pero si se los hago se los hago llegar preguntan si podría compartir alguna técnica de precomposteo para alimentar a la cama del hombre a ver otra vez de que si puede compartirnos alguna técnica de precomposteo para alimentar la cama del hombre para alimentar la cama del hombre pues bueno ahí lo que pudiéramos hacer es lo que les decía hace rato pues el el poder el el en vez de corporar la materia orgánica totalmente como viene de los desechos podemos hacer nosotros una trituración si una trituración que esa trituración nos va a permitir que la en este caso la lombriz pues nos nos transforme esa materia ese material vegetativo en materia orgánica entonces pues alguna de las técnicas pueden ser esa esa trituración que nos que nos permitan el el tener los productos más rápido en el caso del proceso de lombricomposte muy bien ¿cuántas veces son necesarias pasar el exibiado a las camas para estar listo? ¿cuántas veces son necesarias? bueno tendremos que hablar de los de los tiempos y en este caso tu proyección es de los dos tres meses pues estamos hablando que cada cada 22 días puedes incorporar ese exibiado y bueno siempre cuando también estar al pendiente de esa coloración y estamos hablando de seis veces más o menos que puedes incorporar cinco de cuatro a cinco seis veces incorporar ese ese exibiado a la a la cama sí preguntan también cuál es la proporción adecuada sustrato guión lombrices cuál es la proporción adecuada bueno nosotros hemos incorporado alrededor de de por cada por cada kilo de alimento pues un kilo de por cada kilo de alimento pues una proporción de un 10% de de lombrices entonces estamos hablando de de es que va a depender de la de la de la dimensión que tengas en este caso de de tu infraestructura entonces si tú tienes un kilo pues un kilo de lombrices en cada kilo de de sustrato pues tú vas a incorporar un un 10% pregunta la temporalidad para ofrecer de comer a la lombriz la temporalidad bueno ahí estamos hablando de de tener un trabajo de observación un trabajo de observación en la cuestión de de ver cuando se esté se esté en este caso pues terminando el alimento ¿no? en este caso nosotros estamos incorporando cada 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 15 días más o menos el el alimento de la de la lombriz la estamos incorporando más o menos cada 15 días estamos incorporando más más alimento y bueno la degradación no es tan rápida pero sí estamos incorporando cada 15 días alimento también dicen si puede pasar el contacto para la compra de la de lombriz claro que sí si se los hago llegar y hay cuatro preguntas más una es hay algunos desechos orgánicos que afecten a las lombrices como por ejemplo los cítricos que son ácidos si este los cítricos normalmente se recomienda no incorporar cítricos a la cama de lombriz porque baja el ph y bueno no genera condiciones óptimas para su desarrollo si fuera así pues habría que incorporar lo que les decía algo de ceniza para subir el ph pero sí no es recomendable incorporar en este caso cítricos pregunta la dosis que nos ha proporcionado es para el follaje si es así cuánto sería la dosis para aplicar al suelo o riego ok esa esa dosis que le estoy pasando igual la podemos incorporar al suelo no pasa nada en este en este caso estamos hablando del exiviado estamos hablando un gramo por un gramo por litro un gramo por litro perdón un mililitro por litro si en este caso esa dosis la pueden aplicar al suelo pero en el caso de como lo vimos en el tabulador pues en el caso de la composta el otro producto de composta pues nosotros podemos aplicar hasta hasta dos kilos por árbol dependiendo el tipo de planta que estemos hablando pero sí lo podemos incorporar al suelo sin ningún problema la última pregunta es cómo podemos certificar nuestro producto pues hay varias instituciones como la COFEPRIS donde puedes certificar tu producto que te avala que que es un producto de calidad y en esa certificación pues también hay otras certificaciones adicionales pero bueno esa es una de las principales para para poder para poder trabajar con un producto con un producto certificado Muy bien pues parece que ya no hay más preguntas si no hubiese más preguntas agradecemos al ingeniero Héctor Manuel Elías Mendoza no sé si quiere comentar algo más ingeniero o ya damos paso al cierre pues agradecerles agradecerles entonces la en este caso pues la oportunidad de compartir un poquito sobre yo sé que el tiempo es muy breve pero compartirles algo sobre 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 esto del hombre composta y agradecerles y agradecerles esa parte de ustedes como organizadores el el llevar a cabo estos eventos y más una semana cultural ¿no? entonces pues agradecer nada más me queda agradecer y muchas gracias gracias ingeniero los invitamos a seguir participando en los cursos virtuales en el panel de la NOM 035 el 18 de julio a las 9 am y el de inclusión laboral el día 20 de julio a las 9 am así como la conferencia de cierre del día 22 de julio a las 9 30 am todos en el auditorio de la Universidad Tomasco y en las actividades de separación y reciclaje de residuos los días 22 23 y 24 de julio por favor permanezcan en el grupo de whatsapp esperen instrucciones para la descarga de su constancia la grabación del curso estará disponible en culturalaboral uroapan.com puedes armar tu equipo y acudir al reciclaje tomar foto y enviar para subir las memorias del evento agradecemos su participación y felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 21 de la semana de cultura laboral 2022 a nombre de los organizadores gobierno municipal universidad universidad Don Vasco y Canasintra Uruapan el reconocimiento del ponente no habiendo más comentarios damos por concluido el curso gracias y sigan participando y compartiendo un saludo de la semana de la semana Gracias.